Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a Prison Architect Prison Architect Bueno, vamos a cargar nuestra prisión Y hoy hace especialmente calor, ¿vale? Estoy con el pelo súper recogido, estoy con el ventilador Y aún así me estoy muriendo Bueno, hace varios días que grabé el último capítulo, así que no me acuerdo muy bien lo que estábamos haciendo A ver, ajá Bueno, esto lo tenemos medio apañado, tenemos para 131 presos Vale, pero como tenemos la admisión Admisión Vale, en la siguiente vienen 3 Solo, porque vienen hasta 131 Solo hasta 131 No sé por qué Solo vienen 3 No sé, bueno, lo que sea Vale Aún así tenemos que subir la admisión a 200 Si no recuerdo mal A ver En subvenciones, sí Vale Y me dijisteis en comentarios, gracias Lord Mordred Que al abogado le pusiera que hiciera castigos permanentes Sí Vale, necesitamos poner al abogado Vale, entonces como tenemos aquí una oficina súper vacía Oficina, esto es cocina Oficina, aquí Eso es oficina Ajá, que la coja Y aquí vamos a poner Ahí no, aquí Vamos a poner al abogado Vale Y ya él coge su oficina Vale Esto es de aquí Tenemos que ir poniéndole sus cosillas Vamos a ir ampliando A este A este A ver Tú Pilla Pilla a este tipo ¿Tú dónde vas? A ese le ha pitado Coger a ese Coger a ese ¿Por qué no lo coges? Vale Pues aquí Lo que vamos a hacer va a ser un Registrar bloque de celdas Registro el bloque Hola ¿Qué pasa? Ahí está Que se tiene un Algo raro ahí Que no me gusta Y este también Ah, este es que ha salido Lo que no tengo son guardias A ver ¿Por qué no tengo guardias? ¿Por qué hay muchos en despliegue ahora mismo? Hay muchos en despliegue Vale Vamos a quitar A los del comedor A ver En el 1 vamos a quitar Aquí a estos Que no deberían estar Bueno, es que claro A las 8 o a las 9 Tienen el desayuno Que el desayuno Se lo vamos a quitar Al pijo Creo yo Sí Se lo vamos a quitar Ahí Así Y en régimen Aquí no van a comer Aquí van a tener Ahí Los de súper Así Ya está Que coman una vez al día Nada más Porque me da milagana Sí Totalmente Entonces Ahí nada Aquí sí Vale Y ahora debería haber unos cuantos libres Nada Y a estos tíos Es que no los registra nadie ¿O qué? ¿Cómo vamos de dinero? Bien Venga Registrar a la gente Y registrar el bloque de celdas Es que aquí falta un tío Vale Tienen la capilla Tienen la tienda Aquí Es que habría que ponerles Cámaras de seguridad Sí Así Y así Dos Aquí aunque sea una Aquí Y aquí otra ¿Y esto qué es? Sala de correos Vale Vamos a ponerles Aquí otra Ahí Vale Y aquí cuántos monitores Tiene Tiene cuatro de momento Cuatro cámaras Vale Vamos a darle cañita Vale Vale Aquí a este Le registréis la celda también Que me da un mal rollo Que pagué No tiene nada Qué raro Qué raro Qué raro Qué raro De guardias De guardias armados En servicio A ver Dónde tenemos A los guardias armados Vale Están todos por aquí Este sí Este también Este Lo vamos a quitar Este lo vamos a quitar Este 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 Y este Vamos a quitar Este también Vale Los vamos a poner Aquí Venga Vale Ahí Y ahí Vale Aquí tenemos Ahí Venga Ahí Este se puede quitar Este Se puede quitar No No Necesitemos Ahí Armados Vale Cuando tienen El patio A la una Y a las dos Vale O sea En horario Uno Sí Aquí Ahí Y en horario Dos Aquí Vale En horario S S Y Vale Vale Ahí Ahí Hay cuatro Vale Aquí Está ese Cinco O sea Con cinco Guardias Seis Para que se hagan Relevos Tendremos Bastante Y armados Tenemos Diez Vale Personal Vamos a ahorrar Dinéricos ¿Dónde están Los armados? Estos son de perros No sé dónde están Los armados Estos son de perrete No No sé dónde están Los armados Serán estos Son los del casco Son los del casco Son los del casco Vale Pues este lo despedimos Vamos a despedir este y este Tres menos Vale Así Siete guardias Vale Está disminuyendo Vale Vamos a buscar túneles Vamos a conectar Las cositas Conectas Aquí Conectas Aquí Conectas Aquí Y una más Conectas Aquí Hay que hacer otro Ahora encontré un túnel Hay que hacer otro Que se lo conectaremos A las que quedan A ver dónde la he encontrado Anda ¿Cómo iban? Los amigos Aquí Que los vayan cerrando Ahora Ahora Esto es una puerta de personal ¿Verdad? Sí Que no puedan entrar ahí Sin llave Vale Esto ya lo han hecho Tenemos algo de dinero Vamos a poner Pared de hormigón Aquí Y aquí Y ahora vamos a copiar Vamos a copiar Esto Así Vale Y esto Vale Y ahora de aquí Copiamos esto 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 Y No Desde aquí Esto Vale Cuando hagan eso Bueno, esto de la ducha Se puede copiar también A ver Podemos copiar Todo esto Ahí está Claro Yo lo que no quiero es que pasen Por aquí Es que deberían pasar por aquí Sí Esta puerta de aquí Deberíamos cambiarla aquí abajo Para que no pasen por aquí Los visitantes Pero bueno Bueno, eso lo podemos hacer Un poquito más Un poquito más adelante Así Podemos ponerles Podemos clonar Ah, lo que pasa es que tenemos poco dinero Clonamos Esto de aquí Así Que es la parte más Tal Ahí Sí Vale Nos faltaría pasar por aquí el agua Tenemos cinco mil Seiscientos Vale Así Y pasamos la tubería Así Ahí A ver A ver qué tal Vale Ya tenemos esos de ahí Ahora este monitor Conectamos Aquí Y aquí Y aquí Y le conectamos también Bueno Esto Y le conectaremos Cuando pongan La de la ducha Vale Bien Vienen unos cuantos Por aquí que vaya todo bien A ver Despliegue Solo personal Aquí Y aquí Y aquí A ver Vale Aquí me dijisteis que si ponía una puerta Y ponía que esto solo de acceso Y ponía que esto solo de acceso Solo pasarían estos No pasarían el resto de presos por aquí que no pintan nada Entonces que pusiera aquí una puerta Entonces que pusiera aquí una puerta Por ejemplo Aquí Y que pusiera un murete Aquí Sí Sí Estos no pueden trabajar de momento Hasta que no tengan aquí las cosas Creo que no lo pueden Vale La pita por nada Podemos poner aquí más fogones Por ejemplo Objetos Cocina Podemos ponerle Unos pocos más Ahí Y unos pocos frigos más Que parece que le falta Que le falta sitio Y esto Porque tengo aquí de máxima De super máxima ¿Cuántos tengo de super máxima? Solo tengo tres Pues aquí no los quiero Los quiero allí No Chicos Esto es máxima A los de super máxima Me los ponéis aquí Ah no Trasladar Que eso no los quiero aquí Esas camas ¿Desde dónde las traen? Vamos a ver Vale Son demasiado Buenas para este recluso Me da igual Quiero que este preso Venga a este pabellón Venga aquí Por ejemplo A ver si los traen aquí ¿Dónde está tu celda? ¿Dónde está tu celda? Voy a investigar La pena de muerte Ya veréis Y el que le haga daño A uno de mis perretes Se va a enterar Se va a enterar Se va a enterar Más tubería Más tubería Más tubería Hasta aquí Vale Vale Esto no me lo han hecho Esto no me lo han hecho Esto viene de la limpieza Pero bueno Ahí debería haber un perrete ¿Dónde está el perrete de aquí? Vale Vale Vamos a poner Otro perrete más En horario principal Vale Vale ¿Por qué 109? Solo 5 nada más Cierra la capacidad Cubrir capacidad Solo vienen 5 Se hay muchos más disponibles Hasta 133 Bueno Vamos a ponerles Que vengan 10 al día Será porque No me caben de Máxima aún Bueno Vamos a poner 10 al día A ver si no Se nos va de las manos No lo sé Creo que se nos va de las manos Totalmente Vale Ahora Vamos a Clonar De aquí A ver De aquí Hasta ahí Así Vale Aquí hay que poner Los sumideros Ostras los cuchillos Como vuelan Y es que esto De aquí ¿Dónde están Los dos amigos? Aquí hay uno Pero no se lo van Lleva aquí ¿No? Sí Si yo le quiero asignar La celda Esta Se la asigno Venga A ver si me la lleves Para allá Oséis demasiado idiotas Venga Asignármelo a aquella celda Y este de aquí Me lo asignáis Aquí ¿Por qué se lo llevan? Es que quiero que Viva ese ahí Vale Son muy idiotas Se lo llevan A donde estaban Pues no sé Cómo hacer Para Asignarles ¿Listo? ¿Qué le ha pasado aquí? Ostras No, no, no Esto Me lo desmontas Esto Me lo cancelas Y me pones Un muro Normal Por favor Que parecemos idiotas Eso es que Del copiar Se me pegó aquí Sin darme cuenta ¿Dónde vas? No, 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 no Eso Me lo desmontas También A ver Que me estás desmontando Sí, vale La puerta Me la desmontas Me la desmontas También Que está pegando Ahí al recluso Es que claro Al dejar esto De mínima De mínima De De condicional Provisional A ver Aquí 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 Que al tener esto aquí De provisional Este es el que vamos a dejar Libre Sí Compartido este Este es el que vamos a dejar libre Que este de aquí Habrá que poner La valla Habrá que traerla Por aquí también A ver La valla Pared perimetral Hemos dicho Que vale Vale la vida esto Vale Que esta Deberíamos ponérsela A esta gente De aquí Deberíamos ponérsela Lo que es todo esto Por aquí Y aquí Es que se la deberíamos hacer ya A ver esto cuánto vale Vamos a quitar A ponerles un trocico Solo Por aquí Por ejemplo 5,400 Bueno Pero me van a dar ahora dinero Vale Vienen 10 Esto de aquí Como has dicho Que es súper máxima De hecho Es que esto Es súper máxima Vale Esta de aquí Hay que conectarla A esto de aquí Vale Todas están conectadas Aquí haría falta Alguna cámara más Sí Ahí Bueno Con una vale Creo yo Esto me lo desmontas ¿O qué? ¿Qué me desmontaste? La librería Hay que ser un poco idiota Pues se la ponemos Para el otro lado Este va a tener La celda especial De la librería Para el otro lado También me habéis dicho Que paso mucho tiempo En esta vista Tan amplia De la cárcel Cuando deberías Estar ahí Mirando Súper de cerca Así que Bueno A esto lo registran A todos Vale Esto también va a ser Máxima Ah claro Es que lo tengo Por eso no vienen A visitar a estos Porque lo tenía Que no pudieran entrar Pues entonces En despliegue Hay que poner En el número uno Hay que poner Aquí uno Y aquí otro Sí Vale Y aquí tiene También un Un muro metido Me estoy dando cuenta Demolver pared Esa A ver si Vale Este de aquí ¿Cuántos tiene ya? Tiene cuatro Vamos a ponerle Este de aquí Cinco Vale Vale Y eso es Ah vale Tenemos que ir Abriéndoles cosas Esto ya pueden venir Bueno Lo teníamos cerrado Para que no entraran Sí Esto de aquí También pueden venir Que de hecho Aquí En esta Podríamos ponerle En programas De libertad condicional Vale Ahí los tenemos Que están Están dobles Porque tenemos Compartido Compartido No sé Porque pone compartido Pero bueno Ahí está A ver A ver si Empiezan a darles A estos También La condicional Está aumentando A ver Las necesidades Vale Creo que esto Bajará Porque ahora Estos empezarán A tener visitas También Entretenimiento Tienen sala De estar A ver Esto yo creo que es Para los que se han portado mal Que están aquí Que siempre hay alguno Sin miedo Y rápido Este ¿Puede ser Informante? Pues mira Ay que informante Más bueno ¿Y tú? Pues También Ala Los informantes ¿Por qué están estos aquí? Ah porque este es el compartido Vale ¿Que no se quieren meter aquí Los tíos? Pues nada Vale Por aquí A ver si no se lía Aquí Le hace falta Una cama Una cama Vale ¿Y por qué aquí No le llega la luz? No sé ¿Por qué no le llega la luz? Pero bueno También tenemos perretes Aquí En este lado Aquí Vale Hay que poner esta de aquí Otro perrete Tenemos perretes Vale Aquí Vale Aquí Y perrete Aquí también De hecho de noche También va a ir aquí Otro perrete Sí Así de la mañana No hace falta Que descansen los perretes Creo que sí Vale Vamos a ver Con qué más Nos ponemos Este de aquí Yo creo que sería El armario de limpieza Vamos a poner Porque aquí abajo no había No Sí Pues yo creo que esto va a ser Lo de limpieza El armario de la limpieza Ahí Vamos a ponerle Una cámara de seguridad Ahí Y en cuanto la pongan La conectamos Iremos poniendo Otro monitor Que lo vamos a poner Aquí Sí Ah Me dijisteis que pusiera otra vez El curso de taser Para guardias Está Está hecho Inicia No Estoy parado Vale A ver Que lo hagan Los que le falte Ya está ¿Qué le falta? Dos por tres Pues no es esta celda Que le pasa A ver Celda Quita Y pon Aquí ¿Qué le pasa? He oído Un ¿A quién han disparado? No veo a quién han disparado Pero bueno A ver Pero si Tenéis para Lujos No sé De qué te estás Quejando Tú Míralo Cómo salta Tasealo Tú Corre aquí Ahí está A ver Tú Quiero que vengas Aquí ¿Qué pasa? Es que no tienes dineros Ok ¿Dónde ponía Lo del dinero que tiene? Este tiene muchísima Reincidencia Pues mira ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Lo Lo vamos a activar Para que se lo carguen Porque jica Esta que se queja mucho Ah sí Ey ¿Qué ha pasado aquí? A este lo han encontrado Joder Qué rápido los curan Vale Aquí Tú Vas a conectar Esta cámara de aquí ¿Hay cuántas hay? Bueno A este aún le quedan Pero como está este también Y qué más A ver Vale De momento Esas Vale Vamos a poner en el taller Vale Tenemos dinericos Vamos a poner en el taller Así Una Y dos Y aquí vamos a poner Así Y así Todas estas van a ir A esta parte Sí Y de hecho Aquí en la cocina Deberíamos poner también Hay una Aunque sea Vale Vale ¿Dónde está el que hay que activar A este Se activaba Desde aquí ¿Cómo se llama? Este Warren Warren Tupper Vale Actívalo Este Que ponía Mortífero ¿Cuál es? Este No Ahí está El Gordon Que claro Si podía ponerlo aquí Le ponía Confinamiento Permanente Y ya está Pero es que Confinamiento Permanente Aquí Me va a tirar Abajo La cárcel Este No Aquí no Te vas a poner Provisional Que tú vas a durar Menos A ver Soplón Pero ese Ya está Estoico Extremadamente Resistente Sin miedo Sin miedo Rápido Resistente Este No se sabe Vale Y por ahí Que tenemos Al informante Aquí Mortífero Este va a acabar Siendo de Super Máxima Y este Que no sabemos Que además Tiene una cara Loco Sí ¿Y aquí por qué No llega el agua? Venga Ahí A ver si se arregla Ya lo de la Admisión Y vamos a poner Hasta cubrir Capacidad Ahora sí Y nos va a llegar Un montón De dinerico Así que Vamos a ir poniendo En la lavandería Vamos a ir poniendo Lavadoras Vale Vamos a ir poniendo Tablas de planchar Ahí Ahí Y ahí Vamos a poner Una mesa O dos Y vamos a poner Cesticas Ahí Un montón Logística Trabajos De presos Vamos a poner Aquí cinco Aquí hay tres Esto está Cerrado Y esto también Vale Tenemos que quitar Solo Máxima Vale Y aquí Le pondremos En logística Trabajos De presos También Que haya Un montón Pero ya Tienen la cárcel La cárcel Mira Ahí Qué guaros Que son Que la limpien Por aquí Tenemos que Pasarles Agua Que el agua La vamos a traer Desde aquí Ahí Y hemos dicho Que esto Ahora se lo abriremos La biblioteca Se la vamos a ir poniendo También El de clasificación Vamos a poner Dos Tres Y cuatro Y estantes De biblioteca Vamos a poner Así un montón Vale Ahí Qué más Aquí Vale Les vamos a poner Un banco Por si se quieren Sentar aquí A leer Sí Una silla No me gusta Cómo queda la silla Aquí una silla Vale Y ya está Sala de correos Es que nos va a entrar Mucho Mucho Dinérico Entonces Escritor de clasificación Lo mismo Vamos a poner Uno Dos Y tres Y vamos a poner Mesas Ahí Ahí Y ahí Sí Sí Les vamos a poner Un banco aquí Por si se quieren Sentar Luego dicen Que somos Que somos malos Con ellos Vale Ahora En Sala de personal Vamos a ponerles Una tele grande Ahí Vamos a ponerles Más sofás Vale Vamos a ponerles Algunos videojuegos Una radio Por aquí Vamos a ponerles Una mesa de billar Que si los presos tienen Porque esta gente no Vale Y aquí aún podríamos poner Más cosas Vale ¿Esta celda Se ha vuelto a poner Celda? Sí parece ¿No? Se había estresado O algo ¿Por qué aquí no hay nadie? Ahí 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 A la hora de la comida Nadie Pues nadie Vale Que de hecho Es un poco Eh Tontería Aquí Ah bueno Es que es patio Y comida Son estos Los que Van al revés Vale Así Más mejor Vale Nos van a venir Tropecientos mil presos Esto porque se me ha acercado Tanto Pero Vamos a dejarlo Para el capítulo Siguiente Ahora Como algunos Ya sabéis Voy a hacer Una Pequeña mudanza Hay nada Al lado A Estados Unidos Entonces pues que Voy a estar sin poder Grabar Bastante tiempo Entre una y dos semanas Lo que he hecho ha sido Grabar otras series Vale Series O completas O series que próximamente Traeré al canal He grabado unos cuantos capítulos Entonces habrá Un par de semanas Que no habrá Ni Prison Architect Ni A Hatting Time Que lo retomaremos Después cuando Cuando ya esté allí instalada Ya tenga Mi Mini estudio Montado Así que Aún así Habrá un capítulo O dos más De Prison Architect No estoy segura Lo que me dé tiempo A grabar A grabar hoy Porque ya no voy a poder Grabar más Antes del viaje Así que Nada Así queda nuestra cárcel Vale De momento Y Eh Poner Vosotros Seguir poniéndome en comentarios Lo que os parece Y tal Y Nos veremos En el próximo episodio De Prison Architect Muchas gracias por haberme acompañado Chao Chao Gracias por ver el video.